Samsung no deja de burlarse de Apple y la cosa es que se pone cada vez más interesante pues Samsung ha presentado una serie de comerciales en donde se burla de los teléfonos de Apple por falta de innovación y también por no presentar cosas realmente arriesgadas como las que vemos en los plegables de la compañía de Samsung y de hecho ha sacado otro comercial en donde se burla precisamente de los iPhone y que sí, hace alusión a que todas las personas que ven un teléfono plegable y que tienen un iPhone siempre salen sorprendidos al ver un teléfono de estos, así que vamos a ver el comercial sin duda alguna los teléfonos plegables de la compañía de Samsung han hecho que muchos usuarios que han utilizado teléfonos de Apple a lo largo de los últimos años volteen a ver por fin un teléfono Android con otros ojos porque sí, normalmente están acostumbrados a que los teléfonos de Android no tengan nada interesante y por eso siempre optan por lo mismo, pero ahora por fin están teniendo cambios importantes y es que de voltear a ver una isla dinámica que sí, es bastante interesante pero tener un teléfono que se dobla, ya sea como el Z Fold o el Z Flip que nos permite plegarlo de formas diferentes y que sí tienen bastantes beneficios comparativamente con los teléfonos normales pues sí es mucho más atractivo la propuesta que tiene Samsung sin embargo este no es el único comercial que ha presentado Samsung porque también durante el mundial presentaron otro comercial muy interesante también burlaronse de los teléfonos de Apple por no ser plegables y sí, haciendo alusión a que los Z Flip tienen muchísima mayor versatilidad para poder hacer diferentes movimientos y acciones con su pantalla plegable Samsung se ha convertido en un icono de los teléfonos y dispositivos plegables y ahora también nos va a estar presentando tablets con este concepto inclusive algunas computadoras que podrían tener mayores beneficios y muchas ventajas para sacarle mayor partido a una pantalla plegable ocupar menos espacio pero cuando lo necesitemos tener estas capacidades que nos ofrece una pantalla plegable pero sin perder algo de calidad lo cual vamos a estar conociendo a lo largo del año 2023 cuando tengamos el lanzamiento de los próximos Galaxy S23 donde seguramente Samsung tendrá muchísimas sorpresas para presentar y esperemos que Apple en el futuro se pueda poner las pilas y presentar tecnologías así de interesantes déjame tu opinión acá abajo en los comentarios no olvides suscribirte yo soy Eric Montaño y nos vemos hasta la próxima